Vamos a meternos en el primer gran tema de este capítulo 17 de La Licuadora que es Seba Rossi, el representante que va a estar compitiendo en canotaje slalom nos va a contar, lo vas a poder ver y escuchar cómo se está preparando para su segunda experiencia olímpica después de Londres 2012 y también vamos a estar viendo imágenes de él entrenar en la pista del Parque Olímpico de Deodoro una pista artificial, no es natural primero lo escuchamos a Seba Rossi y después te contamos cómo se construyó esa pista y todo lo que tiene que ver con este nuevo representante argentino que va a defender la Celeste y Blanca en Brasil 2016 Bueno, les voy a contar un poco de esta preparación para Río 2016 estamos acá en Río entrenando estamos entrenando en Deodoro que es donde está el complejo deportivo donde practicamos canotaje slalom que es mi disciplina y bueno, estamos haciendo dos sesiones por día hoy estamos descansando porque el fin de semana el complejo cierra y no se puede entrenar así que esperando el lunes como para seguir con el entrenamiento con la preparación final para estos juegos la pista es artificial ahí en Deodoro es muy parecida a lo que fue Londres es bastante similar la construyeron la misma gente, la construyó y bueno, a mí me gusta mucho es muy completa, tiene de todo tiene saltos, tiene rulos, tiene pozos tiene agua fuerte, así que va a estar para un buen show con respecto a lo que fue Londres por ahí yo me siento un poco más maduro en lo que es en mi cabeza por ahí con un objetivo más fácil que es llegar a una semifinal de Juegos Olímpicos y bueno, con ganas de competir de estar ahí y más que nada disfrutar de estos Juegos Olímpicos que van a estar buenos prometen mucho por ahora hasta los Juegos Olímpicos que van a ser ahora el 7 de agosto empieza canotaje slalom ya no tenemos competencias la última fue ahora la Copa del Mundo en Francia que quedé 13 tuvo una penalidad si no estaba en la final pero bueno es un toque, una penalidad son dos segundos más que bueno, cuestan caros a veces pero bueno igual contento porque promete mucho también el resultado muestra un poco dónde estoy así que bueno con expectativas de llegar acá a una semifinal en Juegos Olímpicos y una vez estar en semifinal bueno hay que ver que hacer una buena bajada y nada después obviamente intentar meterse en final que bueno es lo que buscan todos pero bueno ir de etapas primero hacer una cosa y después la otra y bueno y ver cómo resulta todo pero más que nada sobre todo disfrutar y aprovechar estar acá en Río que está todo buenísimo la pista es buenísima la gente buena onda y nada así que a disfrutar y bueno y dejar todo obviamente como siempre les mando un saludo y nos vemos ahí estábamos entonces viendo a Seba Rossi que nos estaba contando Karen la satisfacción que le ha generado estar nuevamente clasificado a un Juego Olímpico después de haber sido invitado en Londres y ahora en otro momento de su carrera en otra instancia como él contaba recién viene de hacer una gira por el continente europeo estuvo en España primero después en una copa del mundo en Francia donde como bien recién nos contaba Seba Rossi estuvo muy cerca realmente de meterse en la final del canotaje Slalom C1 que es su disciplina y ahí lo estamos viendo en el medio y escuchamos por supuesto el sonido del agua de fondo entrenando en la pista de Deodoro Karen una pista especialmente construida en el parque olímpico que va a tener en la zona norte de Río de Janeiro exactamente en Deodoro en el parque radical como le dicen ellos 25.000 metros cúbicos de agua lo cual equivale a 10 piletas olímpicas de 50 metros impresionante eso es lo que se llenó el año pasado para el mes de septiembre que fue la gran inauguración como decía Seba los fines de semana se cierra porque la idea es que la gente también lo disfrute como un espacio de recreación que es lo que va a hacer a futuro se van a sacar los obstáculos y va a quedar como una pileta como parte del legado de los Juegos Olímpicos realmente es impresionante son para que esté funcionando al 100% se necesitan 4 turbinas y en lo que es la pista de entrenamiento hay 3 más así que va a ser muy interesante ver este tipo de competencia totalmente diferente de lo que fue en Toronto que eran los rápidos camino a las cataratas del Niágara rápidos naturales que Brasil al no tenerlos es por eso que al igual que Londres construyó este tipo de pistas y hablás de los rápidos naturales de Toronto ese fue la piedra fundamental que consiguió Ceba Rossi su cuarto puesto en Toronto que le permitió después de una reorganización de plazas y después de un reclamo de Estados Unidos finalmente que se le ha confirmado hace poco más de un mes que va a estar en Río en sus segundos Juegos Olímpicos exactamente por este cuarto puesto Estados Unidos reclamaba más lugares para ellos en lo que era C1 C2 hubo un entredicho con respecto a eso y es por eso que prácticamente tuvo que esperar un año Sebastián para la confirmación después de haber sido el diploma panamericano allí en Toronto y haber estado muy cerquita de subirse al podio fue clasificado 194 lo comentamos en su momento así que Sebastián va a estar compitiendo allí junto con el resto del equipo de canotaje a partir de los primeros días de agosto salen